Bien, hermanos, saludos, buenas, buenas, ¿cómo andamos? Bueno, noticia en desarrollo, viene desde Argentina esta información, todo pertinente al tema de Copa América, que se va a desarrollar pronto aquí en el territorio norteamericano. Bueno, Sudanalytics, un sitio especializado en el tema de la noticia del fútbol argentino, aquí como lo pueden ver, nos está mostrando que es muy posible que Argentina tenga partidos amistosos de carácter fuerte, de carácter rumbo a lo que es la preparación de Copa América. Y en este caso, uno de los principales actores que posiblemente podría enfrentar a Argentina es ni más ni menos que la selección de Guatemala, Ecuador, Honduras. Estas selecciones son las que pueden ser los rivales del albiceleste, de la campeona del mundo, Lionel Messi y compañía, con Lionel Scaloni, con Lautaro Martínez, con Dybala, con Rodrigo De Paul, con Paredes, con Otamendi, con el Cuti Romero, con Dibu Martínez, con Nicolás Tagliafico, con Juan Foyt, con la Generación Campeona del Mundo, con Germán Petzela, con Guido Rodríguez, con Julián Álvarez, bueno, una selección todopoderosa, la mejor selección del mundo, queramos o no, nos duela o no nos duela. Va a ser el rival, posible rival, de la selección de Guatemala, del Poder Chapin, Honduras también y Ecuador. A ver, esa es la noticia. Antes de que entremos con la noticia, les invito a que dejen su like, que nos apoyen, que se suscriban para que el canal siga creciendo. 20 suscriptores más, suscríbanse, apoyen, no sé si es importante eso, que nos apoyen, que se suscriban. Sería un amistoso de lujo para cualquier selección que enfrente a Argentina, México, Ecuador, Brasil, Colombia. Bueno, jugar con Argentina es un lujo, hay que ser sinceros. Sus futbolistas son los mejores del mundo. Y este es el post. Argentina podría jugar dos amistosos más antes de la Copa América, ante Ecuador y ante Honduras o Guatemala. O sea, dos amistosos y de ahí se va a ver cuál realmente van a ser los rivales. Antes de continuar con el video y mostrarles cómo está la cosa, revienten el botón de like, suscríbanse, repito, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales aquí abajo. Les vamos a dejar noticia en desarrollo, que Guatemala se enfrente a Argentina sería brutal. Sería un paso importante de esos rivales de clase mundial que no te enfrentas todos los días. Obviamente Guatemala quiere empezar las eliminatorias, quiere ir con todo para prepararse y ir al mundial. Y la selección de Argentina quiere detener fogueo contra las selecciones de CONACAF, porque queramos o no te vas a enfrentar a las selecciones de CONACAF en el camino. Entonces Argentina hace bien por agarrar a un rival sudamericano, es Ecuador, que es una selección también muy fuerte y también te puedes ir a jugar contra Honduras o la selección de Guatemala. Depende del calendario de Honduras, pero más seguro Guatemala accedería completamente. Estadio lleno, seguro, donde vaya Messi la campeona del mundo, que es hermoso. La verdad, ver fútbol de clase mundial, donde quiera que lo veas, en cualquier país, donde sea, eso siempre te abre los ojos y bueno, es un espectáculo hermoso el fútbol. ¿Ustedes qué opinan, señores? Noticia en desarrollo, es lo que se está avisando. Noticia que viene desde el territorio pampero, desde la Patagonia, desde Argentina, desde la tierra de Lionel Messi. Y bueno, se imaginan ver a Messi jugando contra la selección guatemalteca. Sería un lujo que muy pocos en el mundo se dan, ¿no? Qué bueno, la verdad, qué bueno, porque los rivales de esa talla, de esta envergadura, no se dan todos los días. Ojalá, ojalá que se cierre ese firme, que Luis Fernando Tena tenga, pues, la mejor de los rivales, para que esto venga a impulsar el desarrollo íntegro del fútbol guatemalteco. Y para la selección de Argentina, pues, repito, siempre es bueno tener la base, tener la noción de algún rival que te puedas cruzar en el camino en como acá, ¿no? Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Honduras, dependiendo cuál selección vayan a enfrentar, o Panamá, ¿no? Uno nunca sabe, uno nunca sabe, señores. Así que dejen su like, si no nos suscríbanse, ¿qué opinan? Al parecer, Argentina enfrentaría a Guatemala en territorio, obviamente, norteamericano, previo a Copa América. Dejen su like, suscríbanse, ¿qué opinan? Aquí abajo, un saludo. Hasta la próxima.